Hay problemas con los Rivera, que yo dije esto, que fue que editan los videos en TikTok, se meten a mi página de Facebook, los graban, graban la pantalla, la captura, editan los videos y le empiezan a pegar todo ahí, y ahí andan ahí, y también me cae mal que también muchas personas les crean a todos esos y ya empiezan a hacer entrevistas, a contestar, ahí para agarrar. A fuerzas quieren agarrar vistas, a fuerzas quieren agarrar rating, a fuerzas quieren meterse en la controversia, para todo, con José Torres. Ahí me traen ahorita que con Luis R. con Ricky, que yo dije de Luis R. con Ricky, ay Dios mío, yo ni en cuenta los hago a esas personas, yo ando en lo mío, a ellos les va bien, a mí también, gracias a Dios, cada quien, cada quien en lo suyo. Pero los TikToks empiezan a hablar de todo, y no es que tengan miedo, no es que tengan miedo, aquí hay leyes, aquí hay leyes para todo. Y este... Cabrón, ¿por qué eres tan pinche cobarde güey? No mames. O sea, si alguien corta, pega y edita mensajes de los posts de Facebook, se nota cabrón, o sea, no mames. Lo que pasa es que tú pensaste que nadie se iba a dar cuenta de que tú habías escrito esas mamadas. Alguien tomó screenshot y lo empezó a publicar. Te digo cabrón, a ti lo que te hunde es el pinche hocico. Acepta lo que dices güey, lo que escribes, porque eres tan collón, tan cobarde. No mames cabrón, te encanta abrir el hocico, pero cuando la gente te reclama, luego, luego te echas para atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!